Música Bien amigos, nos encontramos con el amigo John Ruiz, día del payaso peruano ¿Qué se siente ser un payaso, John? Buenos días Muchas gracias, Kike Realmente, mira, lo mío fue algo casual En primer lugar, déjame saludar a todos los amigos que hacen este arte De alegrar a los niños, porque el ser payaso no es fácil Es un arte que realmente se merece mucho esfuerzo Para poder hacer y sacar una sonrisa a alguien Bueno, lo mío nació en el año 91 Ya soy viejo, ya cuantos años de edad En el año 91 empecé como payaso Por un profesor de arte Quiero agradecer y felicitar al profesor Jesús Guaniro Iparraguirre Quien me enseñó este mundo de la animación De Roma, es un romano Él me enseñó este arte Y del año 91, por casualidad, ¿no? Con mi hermano salíamos en la combi que tenía mi papá A hacer servicios a Roma Y el profesor apareció y me dice John, necesito un payaso urgente, quiero que me apoyes Digo, profesor, pero yo no sé Tú ven Y ahí empecé yo con el mundo de la animación Poco a poco ya fui con él Hasta que ya poco a poco ya me fui abriendo solo Y formando ya para otros amigos que han estado conmigo en el grupo ¿Cuántos años tenía yo en ese momento? En el 91 tenía 20 años 20 años 20 años Hoy estoy con 52 años No, parece que estoy de 18 años No te preocupes Hace 32 años que empecé con el mundo de la animación Y gracias a Dios, ¿no? Tuve la oportunidad de haber estudiado también en la escuela de teatro Que eso me ayudó a perfeccionar Y esto me ha abierto puertas Porque he ido, por favor, yo donde he ido, gracias a Dios O sea, trabajar en las minas, por ejemplo Siempre hay el famoso toolbox El toolbox es las charlas que se le dan por parte de las empresas A todos los trabajadores De todas las empresas Y yo he participado en los tipos de toolbox John, ¿alguna experiencia que has tenido O algún conocido del ámbito nacional? Mira, aparte de salir así animando de payaso Yo recuerdo que en Telecable Ya en el año 2000 Sacamos una secuencia llamada La Panky O sea, La Panky no era un homosexual Sino La Panky era una vieja chismosa Que era mi personaje, obviamente Menos kilos de peso Menos años de edad Entonces yo salía de esa vieja chismosa Que había críticas Pero una forma de sacar sonrisa al público ¿No? Entonces esa secuencia la sacamos Y había capítulos que he filmado con mi hermano Que él salía como si fuera mi esposo ¿No? Como tengo repitiendo la Bibi y el Johnny ¿No? En ese entonces Johnny Mi hermano Johnny salía de mi esposo Y yo salía de La Panky ¿No? Que nos quejábamos de cualquier cosa Pero todo con risa, sonrisa ¿No? Y posteriormente tuvimos Me acuerdo de una charla Una capacitación Donde estuvo Jaime Lertora ¿No? Un gran actor Ya hoy actualmente no sale Pero yo he actuado en varias novelas anteriormente También en pasajes cómicos Posteriormente También he tenido oportunidad De conocer a Chibolín En ese ambiente Artístico He logrado conocer a Chibolín Y así varios personajes Que el mundo de la televisión Nos abre puertas ¿No? Entonces Este Te digo Yo empecé en el año 91 Empecé en el año 91 Aparte de esto Bueno, acá como tú ves Hicimos también un homenaje A Rafucho Que en paz descanse Un payaso casagrandino ¿No? Acá yo eran actuaciones que tenía Y también lo que yo Aprendí a manejar los zancos ¿No? Para un poco complementar En los shows Salía ya con zancos Yulisa Bazán Una reina casagrandina ¿No? Llegó a ser reina casagrandina Acá cuando empecé Estaba maquillando Es más o menos En el año 2000 Ahí ha sido 2001 ha sido esa foto Por acá tengo también La oportunidad de enseñar De enseñar a sanquear los dos Y hicimos Me acuerdo también Un pasacalle con ellos ¿No? En ese entonces hablábamos con los zancos Que eran de madera Yo un poco más osado Usé un zancos más grande todavía Que de ellos Entonces esa parte fue del mundo De la animación La actuación Que gracias a Dios Este Me ha ayudado bastante ¿No? Me ha ayudado bastante Me ha abierto bastantes puertas ¿No? Me siento feliz Contento Que el mundo Actualmente casi ya no No podía ya Este Actuar ¿No? Lo estoy dejando Esto Esta foto Si ustedes pueden ver Acá está Jorge Rodríguez Aquí yo hice El nacimiento Dirigí El nacimiento en vivo Acá está el joven Fer Que actualmente está En Avenue Train Que es una agrupación rockera Acá está él Y varios jovencitos Que en ese entonces Eran niños ¿No? Ahora son adolescentes Aparte no de esto De haber sido este Este El mundo de la actuación De la animación También Fue parte no De lo que es este Actuación Periodismo En fin Pero enfocándome A la animación Empecé en el año 2001 Y Esa experiencia Me ha abierto muchas puertas He podido viajar Al frente de lugares De aquí De la provincia de Escope John ¿Qué se siente Atrás de una sonrisa Siempre hay un sentimiento En cada actuación Sí es cierto Porque mira El payaso Tiene que dejar Las tristezas Yo he tenido Varias experiencias Quizás amargas Que me tocaba actuar Tenía que salir a actuar Recuerdo yo Bueno Una chica Una ex enamorada Que tenía Habíamos terminado Recuerdo ¿No? Y tenía que salir a actuar Entonces Ya tenías que dejar De lado Todo eso Esa tristeza Y seguir con la actuación Porque como se dice El público Desconoce eso Claro O sea Muchas personas Desconoce ¿No? Y por eso yo respeto Mucho de los De los De los payasos Yo me llevo bien Con todos Todos los animadores Mi respeto Para ellos Los considero bastante Un buen trabajo Que hacen Entonces Nadie sabe Como tú lo dices Nadie sabe Lo de nadie A veces tenemos Algo guardado Quizás algún problema Alguna tristeza Pero eso no puede Reflejarlo al público Al contrario Tú tienes que darle Alegría Tienes que dar Todo de ti Para que Sacarle una sonrisa Al niño A ver Una chiquita Una chiquita Una animación Una chiquita Bueno yo Bueno Bueno Cuando yo salía Oye caballero ¿Cómo están Amigos y amigos? Por ejemplo Mira Tengo una anécdota Con Alejandro Navarro El alcalde El ex alcalde Alejandro Navarro Él cuando me encuentra Así me dice Oye caballero Hola caballero Porque él siempre Me ha visto En lo que es la animación Y él siempre me dice No tú te metes El animador Te metes esto Sí le digo Porque es muy fuerte Gracias a Dios Logré estudiar Algo de teatro Que eso me ayuda A abrir más puertas Y quizás A pertenerme más Porque yo cometía A veces los errores Que cuando actuaba A veces sin querer Lleren la susceptibilidad Del niño Porque a veces Es una forma brusca Tú por ejemplo El niño que pierdes Tú le dices Ya perdiste Chao ¿No? Entonces A veces los niños No son iguales todos Algunos lloran Se iban tristes Entonces yo tenía Que cambiar Esa metodología Porque el que anima Tiene que tener Algo de metodología Algo ¿No? De enseñanza Entonces lo que yo Iba cambiando Le dije Mira papacito Le digo Te voy a perderte Pero te vas con tu dulce Te vas con algo O sea Para que no se vaya El niño desanimado ¿No? Y al contrario Darle más ánimo Que siga adelante ¿No? Si falló en uno En la otra Lo puede hacer mejor